En 1911, les voy a explicar muy bien Mataron a los hermanos, un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez, en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo, y perdieron su dinero Un tal monijo de luna, fue el que la media prendió A los primeros balazos, fue el primero que corrió Gabino Pérez decían Nos pegaron a la mala Hubiera hablado al derecho, otro callo les cantara Mariano Pérez decían Mariano Pérez decían Muy macizo en sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro callo pa'l sur, pa'l norte callo Jesús Mariano pa'l oriente, como pintando una cruz Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Vuela y vuela palomita, vuela paloma querida Dile al padre de los peres, que aquí termino su vida Adiós, Capital, en su madre y vuela palomita, vuela paloma querida